Está bien, no sé, he tenido opiniones súper diferentes Porque allí hubo gente que me dijo que el Azacel era una mierda A mí me gustó el Azacel, hostia, eso está bastante Bastante sabroso, ¿no? Supermagnet no me gusta Por eso decía el título de Manqueándola en Isaac ¿A que muero ya? A ver, el Gimpia está bien, porque es vida Y a todos nos gusta que nos den vida ¡Hala! ¡A que no le he dado mierda! ¿Puedo por favor? ¡Ah! Caín solo disparada por un ojo, es verdad Lo había olvidado, ¡buf! Aquí me matan De aquí no salgo yo vivo Vaya sala, vaya la arañita de los cojones Nada, sí, sí salgo vivo Pero vaya feas, tío ¡Uh! Me hicieron la rodeiña Vale, vamos a pillar Tremenda mojona, amigo Además me conviene hacerme Ah, no, pero me tengo que hacer a Mother con Caín Que es que ahora está el ojo de Guppy para desbloquear Que es un ítem bastante sweet Que me molaría pillarlo, pero bueno ¿Bufaron al Luckyfoot? No tengo ni idea No lo sé La verdad es que no sé si lo hicieron ¡Vaya aquí, puto! Dame algo más de vida a alguien Estoy suavito, ahora mismo estoy suavito Venga, sí, salta más Nada, vamos a ver el jefe que tal Eh, Littlehorn Nada del otro mundo Un poco coñazo, pero bueno Ahora me ha dado por jugar con el pad Y no sé por qué se me está llenando de grasa, tío No tengo tan grasa en las manos, por Dios Todo el puto asco he dado aquí, a ver Ay, qué coñazo de jefe cuando no tienes daño, tío Pero coñazo, máximo, eh Ya está, ¿no? Hala Vaya mierda Se me formateó el PC y perdí todo mi progreso en esas Porque era pirata Pues, te bañaste, amigo Voy a poner el link del Discord en la descripción del próximo vídeo Creo que está Ay, se me ha olvidado ponerlo Por cierto, hay una roca marcada ahí No, no está Se me ha olvidado ponerlo Y lo iba a poner Y se me ha olvidado ponerlo Así que disculpadme que lo voy a poner ya Y en el vídeo que suba Si subo vídeo de Caín Estará también puesto, ¿vale? Ahí está Que me se me ha olvidado Perdonadme Buenos días Bueno, buenas tardes, ¿no? Digo Para todo eso sirve tener el Vero Espectral, ¿ves? Le puedo pegar de aquí Y nada, he ganado Lo reviento, no sé cuánto El problema es que no tengo una mísera bomba, tío Estaría muy bien tener una bomba, ¿verdad? Anda Pues sí que estaría bien, sí Bueno, me sirve Supongo Vale, buen cofre Mal cofre Menos mal que corro bastante Al final, quieras que no Me queja un poco el cinturón Pero la velocidad viene bien Contra según qué jefes, ¿eh? Me la juego, Perks Ok Uff ¿Quins era qué? Claro, hostia Era un poco raro el Quins este Cada vez que muere un enemigo Aparece un familiar aleatorio Donde ha muerto Y no se puede mover Pero puede usar las vidas normales Algunas bla 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 Vale Vale No está mal La primera vez que me sale Lo vamos a ir probando bien Selepils Worth Bastante bien, ¿no? Bueno A ver Son ayudas Sobre todo contra Según qué jefes están bien Son una buena ayuda ¡No! Mierda Oh, vale Gracias Worth Vamos directamente por el jefe Eh, imagino que seguimos queriendo Pactos con Ángel Creo yo, ¿eh? Además, si me sale en la sala de Ángel Un cofre de los de llave Lo puedo abrir infinitamente Lo cual está bastante roto Sácame cacas, coño Ahí está, ahí está ¡Ah! ¿Ahora qué? Payaso ¡Hostia, Abel! ¿Eso es Abel? Sí, sí, es Abel Hemos ganado, ¿eh? Ah, ha soltado Abel O sea, ya está Pues no está mal el ítem, ¿eh? ¡Ah! Igual sí que quiero pactos Igual sí que voy a hacer pactos ¿Eh? Hostia, igual sí Igual Igual el Ocurrife es bastante bueno ¿Y el otro qué coño era? La lista Pero no era la death list Este era ¿Qué lista era esta? Ah, no, sí es la death list Nunca Nunca caigo en qué es la death list Pero sí es No me... No me gusta mucho O sea que... Buenas a todos los que estáis entrando ahora Vamos a ir a pincharnos No hay prisa ninguna So... Vamos bien Yo creo que la temática Como personaje de Kain es divertida Pero te vas a cansar Cuando veas lo que tienes que hacer con él Bueno Ahora lo probamos Buah, vaya sala, chaval Hola, que me perdí Nada Acabamos de empezar Literalmente Me gusta el Ocurrife Por favor Qué rico Vamos a ver qué me sale aquí El Gimpie es que me va a ayudar Hostias Se viene, se viene Se viene Es que me iban a... Tenía que usarlo porque... No voy a entrar ahí No voy a entrar ahí Tenía que usarlo porque me iban a dar Y me iban a quitar la carga Lo cual es una gilipolle Es mi reacción Porque simplemente podría... En fin, da igual Podría haberme quitado una carga Y al limpiar la sala Da igual No voy a entrar porque me va a hacer más daño No he pensado que me iba a hacer daño al pasar Pero bueno Uy Ahora la empezaremos a abusar de ella En el... En el siguiente piso Así que no os preocupéis Si matan el orden que te piden Te dan algo, ¿no? El intento de pasar el demonio Sí Pero no me gusta mucho Porque no es fácil matar el orden que te piden Vamos a entrar aquí de primera Ok Perfecto Una llave cargada Putadón Porque no voy a volver aquí a por ella Así que... Bueno Vamos Que estaba buscando la sala del ángel ya La super secreta La... O sea, la ultra secreta Y yo es que esa sala es la polla Esperemos que me salga un Godhead bueno ya En serio En el Oculus Rift ahora ¡Ah! Joder, al final me han dado Pues estoy bajito de vida, ¿eh? ¡Uf! ¿Esto qué es? Monstrante Monstrans La luz esta que hace Hace daño, ¿no? Vale Simplemente hace daño Por cercanía Sí, estamos desbloqueando Acá en B-Side Para los que estáis ahora mismo llegando y tal Gracias por comentarlo en el chat Básicamente hay que intentar conseguir vida Pero bueno, ahora Como que tengo más resistencia de daño por contacto Lo cual está guay El problema es que me está saliendo Súper poco el... El Oculus Rift, tío Pero bueno ¡Uf! Quiero llegar ahí ¡Vamos! Quiero llegar ahí ¡Puto! Vaya sala más horrible Mira, 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 mira A ver, mira, a ver Ah, no, no es Abel ¡Casi! Lo bueno de esto es que acaba llenando la sala de familiares, tío Y está bastante sweet Ahm... No entras aquí, da igual ¡Hostia, qué dices! ¡Oh! Vale, me viene de puta madre eso con Abel Word, word, word Doble lag up Salimos por aquí, no pasa nada No me acordaba que era de pinxarme Y he entrado pues prácticamente sin mirar Pero bastante de puta madre ¡Uff! Contagion es muy buena para entrar a una sala No ha salido muy bien Pero bueno Podría haber salido mejor, sinceramente Eh, lo único que eso Que... Buah Caín con él Con la cola de guppi Está de puta madre, tío ¿Pero qué? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando aquí, tío? ¿Era por el pie? Ah, el pie me da la mejor recompensa En los cofres, ¿verdad? Era por el pie, ¿verdad? Es que no me acuerdo Pero me quiere sonar que sí Igual ahora podemos entrar gratis a tienda No sé ¡Ah! Se viene buena run, sinceramente, sí On makes you small de puta madre Entramos gratis a la tienda Llamamos vida Bastante obvio Llamamos vida Hay un montón de moneda en la máquina Porque ayer Ayer creo que hice yo un run Por mi cuenta tranquilamente Me salió un run con Isaac muy bueno Que no subí ni nada Ayer no No, el de ayer sí lo subí El de ayer sí lo subí Coño No lo subí, perdón Pero hice directo Fue otro día Entonces nada, me estoy confundiendo Me saldrá sala ¿Qué demonios de este piso? No sé si haría pacto La verdad Estoy bajito de vida Pero igualmente Es que voy a estar jodido igual Pasa que Para limpiar sala y tal Voy bien Y cuando me toque Contra la bestia Voy a tener un millón de familiares Va a ser un putísimo abuso eso Va a ser mega absurdo Lo de los familiares Contra la bestia Soy un miembro de tu comunidad Ya había unido al discord y tal Pues dale las gracias A los moderadores del canal Que se han estado ocupando De De prepararlo y eso Vale, vamos a usar esto One more time Para todo eso Si vamos así Si vamos a ir a este ritmo Nada Me voy a transformar en guppy ya Porque me falta Se ha seguido faltando item Pero me voy a transformar en guppy Si vamos a este ritmo A mí Olvidadme Speed up Black up Otra vez Pum, pum, pum Una detrás de otra Estamos aquí A ver qué eres No es un jefe muy difícil Así que Y menos con el Oculus Rift O sea que ¿Saldrá a la sala? Nope Pero Eso está muy de puta madre Y seguimos bajando ¿Se viene ahora YouTube? Yo creo que sí Que casi que sí ¿Eh? ¿No creéis vosotros? Que parece ser Que se va a venir O no Hostia El bebé de hielo Me gustó un montón Ayer que No sé si acordáis Ayer tuvimos dos partidas con él Y fue buenísimo ¿Qué me falta, tío? Un tonto aquí Hala Casi Mierda Vale La tabla de Ouija No me voy a quejar Vamos a entrar aquí Tenemos un montón de vida Mierda me he dado Bueno Gimpi Haciendo de la suya Y vamos a intentar Entrar aquí Como siempre Hay que intentar Sacar la sala Ultra secreta Porque es que es buenísima Entramos gratis Al arcade Vamos a tirar un poquito Al arcade Ya sabéis que ¡Uh! Mierda Más suerte, tío Que es que Ya sabéis que Caín pues Tiene más probabilidades De premio O era solo aquí Supone que el Lucky Food Me da más probabilidades De premio Pero a ver si me estoy confundiendo Hostia no La cagamos La cagamos Es la primera vez que me ha salido Bueno pues ya que está Destruye todo Por favor No, 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 no Fuera de aquí Quiero que reviente Quiero ver si puedo reventar esa también Hostia que buena La troll dorada es épica Bueno Difiero Con tu opinión No pasa nada Podemos diferir Vaya jama me está entrando Ahora luego me dejaré a por algo De me prender Porque no veas Dios que me han vaya ganas De helado De repente Menos mal que tengo helado Porque uff Vaya antojo Me dan raro De verdad Soy un puto niño chico A palmar Dame algo Dame algo Dame algo Es algo Vale Me conviene ahora Entrar a la tienda ya Can see forever Pues de regalo De emperor También de regalo O sea que Vamos a ir rápido A por el jefe Total Oh De fallen Uy me dio Bueno Para todo eso Está sirviendo Uff Como me he salvado El corazón de hueso Buah El ojo de Belial En mi putísima Cara Vaya puto Existe amigo El ojo de Belial Con ocula Con lo que tengo Uff Nada Nada Quita Quita Hay un montón De vida Que es esto Tío No será que hay En el personaje Más roto Del juego Ahora Ahora vamos a intentar Calcular bien Donde puede estar La sala Ultra secreta Más vida azul Que no puedo Coger Aquí está La secreta Normal Paso He reventado Los dos Vale Esto me lo llevo Me viene Puta madre Para luego Como se ha tanqueado Los disparitos El colega Vaya Combo Bueno Llevamos encima Telepills Me las llevo ¿No? Ya para Vale La sala Ultra secreta Puede estar Puede estar Un par de sitios Creo yo No sabría decir Corazón negro Por aquí Vamos a entrar Aquí primero La vela azul Putada No me sirve de nada Vamos a reventar Esto a ver si tiene money Nope A ver Hola yo El futuro verá Esta rueda en Youtube Solo quiero decirte Que te amo Guapo Guao Vengo a decir Que hoy hay vídeo Pues si hay vídeo Amigos Mañana tenéis comida Ya Vale La sala super secreta Osea ultra secreta Tiene que estar Al lado de Dos salas Rojas Que estén Adyacentes A salas Normales Por lo que Una teoría plausible Podría ser Que está No lo sé bien A ver Va a estar Más a la derecha A ver Consejos Sobre donde Podría estar No tiene ninguna cosa De derpins De beber agua Debería tener Verdad Una de derpins De beber agua El problema es que Soy un perro Voy a imaginar Que está aquí al lado La Segundo No aquí no hay Aquí a la derecha Hay Pero eso no implica No Aquí no va a estar Aquí hacia abajo No hay Aquí hacia arriba Hay Y no sé si hay Dentro de la de desafío Hay De haber dentro De la de desafío No He fallado No pasa nada No siempre se puede ganar Uy He escupido Un I can see forever Bueno Vamos a entrar aquí Gratis Ya que estamos Sí Me voy a llevar Un I can see forever Para el siguiente piso Porque total Tengo un de full ¿Sabes? Para luego igual Y usted Darse la vuelta Amigo Madre mía La de bichos Que hay aquí ¿Va a salir un ping? Bueno un ping no Un frail Pero va Muerte igual Vaya doble lupa Hecho ahí el cabrón A ver Venga palmarla Anda Colega Que no Que es broma Vale No me da Para Otra Quizás si aquí Hay una batería Me da Nope Solo bombas Pues nada No me da Así que voy a coger El corazón negro Y me voy ¿No? ¿Con quién está jugando? Con Cain Cainaso Hostia Vale Aquí Pues nada Nos vamos No ha habido suerte No puede pillar la ultra secreta En este piso Pero bueno No siempre se gana Bueno es que me perdí Pues te perdiste Yo rompiendo el run ya O sea que Este run ya está acabado Prácticamente No voy a llegar al boss Razz Es lo único Que me gustaría haber llegado Pero bueno Tengo que dejar un trinquet Ahora Que no se me olvide Que todavía no lo he dejado Hostia Curse of the Labyrinth Un poco putada Porque me quedo Con menos posibilidad De la sala Pero bueno Ah Vamos a entrar A lo del desafío Obviamente Vale Voy a darle ya A abrir esto Y luego entro Tranquilamente Es que buena limpieza Tengo eh Con las lágrimas Que llevo Tengo muy buena limpieza De área Que hace que salgan Todos los familiares Por lo cual Ser puto Lía más todavía Tengo esto De ponerme aquí cerca Que tampoco es que sirva De demasiado Pero bueno Si se me pega alguien Está bien Vale Este trinquet Lo vamos a dejar Ahora en la sala Vamos igualmente A explorar esto Un poquito más Pues todo eso Han hecho Este trinquet Vamos a buscar La sala del tesoro Y lo vamos a dejar En ella Mierda Bueno No Fuera Ahora cuando encuentre Una de las salas Del tesoro Lo dejo ya Lo que sí que también Hay que buscar Es la roca marcada Hacia el telecanciforeo Me lo tiro ya No ha aguantado el cabrón Como tengo un montón De llave Tampoco que me importe Mucho Uy Me hice a doble Pinchasado Ahora me curaré Supongo Hay un par de corazones Por ahí tirados So no problem El Kain vs 2 Es una temática rara Como The Keeper vs 2 Y el Kain arma Sus ítems Algo así me suena Pero no me digáis más Porfa que lo quiero comprobar Yo ahora Me apetece mucho Probarlo Bastante bien todo ¿No? Vale Los rinques por aquí Tampoco es que sea A ver Teniendo la llave roja No me hace falta realmente ¿Qué estoy haciendo? Tengo la llave roja Tío No me hace falta El problema es que encuentro Tu usable mejor Para la vuelta ¿Creéis que puedo encontrar Un usable mejor Para la vuelta? Es que más que nada Porque Por si encuentro No sabe mejor Nah Venga Me voy a quedar Con el paso Es que si no Voy a tener que dar Mucha vuelta Me da mucha pereza Devuélvanme Mi trinket Mira que estoy aquí Nah Ahí no va a haber nada Es que hay que buscar otra vez Las salas ultra secretas Y es un coñazo buscarla Puede estar aquí De hecho Mate No lo sé Puede estar aquí No A ver si revienta la roca No, casi ¡Bueno! Ay, me he pinchado con la roca No me he dado cuenta Lo que me faltaba ya era volar ¿Sabes? A ver si he aplicado un Oculus Por favor Ahí había uno Aplicó Aplicóse También me puede tocar La cabeza de Krik Que tiene mierdas más Es que hay muchas cosas Muy tochas Vale, ya tengo las telepices No me hace falta Seguir buscando Bueno, el problema De las telepices Es que me pueden mandar A la Uf, no me la voy a jugar Con telepices De hecho Es que las telepices Te pueden mandar Polidactin y me mola De hecho Voy a llevar un par de cartas Tochas contra Joder Contra los jefes No me importa tampoco mucho Perder el corazón de hueso Pero preferiría no perderlo Squeezy Bastante bien Vamos a curarnos ahora Bueno Bueno A ver la tienda ahora Hostia No he cogido esto No me he dado ni cuenta Mira aquí está esto Por cierto Se medio Se medio murió Twitch, en serio Vale, eso no me sirve de nada ¿Y dónde está la tienda? ¿Y dónde están las salas? Mira, hay una sala de tesoro Coño Que ya la he cogido Una ya la he pillado Pero es que no me acuerdo La otra no sé dónde coño está Las telepices no las quiero Porque jugármela mucho No, de hecho Las telepices las puedo tirar ahora Y si caigo en el jefe No pasa nada Vale Era por si, yo que sé Caía en algo interesante Hay un montón de vida Por el suelo Con caín pillas de mierda Tío Voy a reventar fuego Es que tampoco me sirve mucho Reventar fuego azules Porque ya voy muy bien de vida Entonces Al final Algunos enemigos No están sacando Familiares Y no lo entiendo Si es que hay un máximo En la sala o algo Había un máximo de 5 ¿Cómo funciona lo de la llave roja? Es infinito Hombre, yo puedo sacar salas Hasta que haya un layout De 13x13 Cuando el layout Es mayor a 13x13 Y te sales de ese layout Lo que pasa Es que te vas a la sala De ahí a Merro ¿Vale? Eh, puede ser que hayan Aquí Cuidado Montar primero A la sala Ok Me parece bien Me parece guay Supongo Ah Conjoined Vale, pues me parece Súper guay No me había fijado Que ya era conjoined Que tengo más O sea, tengo ¿Cuál es el tercer bebé? Ah, el Lo de sacar muchos bebés Cuenta para el conjoined Pues eso Eso está bastante gucci Sinceramente La escalera no me sirve de nada Me voy a pillar esto Pues hay una batería No solo hay llaves La carta pues también Templanza No, no está tampoco Pues vamos a soltar Unas pocas monedas No, ya la soltamos En la siguiente sala Todavía hay que buscar La sala ultra secreta Es que es muy difícil En un piso así Se me olvidó Sabes lo objeto ese Con tres corazones Se hace uno rojo Pues con el Dark Hood A romper el juego Y si lo usas Constantemente mata a todos Con tres corazones Hace uno rojo Pues no sé Ahora mismo Igual dice Ah, la pata de Guppy No, la pata de Guppy No, al revés El de hacer Es que no me acuerdo Como se llamaba Lo contrario De la pata de Guppy Vamos Ah, bueno Forget me not Eh, tiene que estar Hacia abajo O hacia la izquierda La sala de jefe Mmm Vale, puede ser Que haya sala Super secreta Aquí no Si voy aquí Y luego otra Al lado Esas van a estar unidas Pero no tiene por qué Haber otra Arriba Pero si hay una aquí Que no hay Pua, aquí Haciéndolo Las putas cuentas Aquí está Lo de pinzarme Y aquí sí que puede haber No hay Vale, esto puede ser Ultra secreta Esta puede ser Ultra secreta No No he calculado bien A lo mejor No, porque era Ahora para acá Sí, podría haber Ultra secreta Porque aquí a la izquierda Sí, sí, podría haber Pero no No ha habido suerte Bueno, no pasa nada Eh, vamos a curarnos Os va a todos lag En el directo Tío Y eso me sorprende Es que no sé Si es algo de Twitch Porque otros días No ha habido Ningún problema A ver Amigo Suéltame una mosca O algo, ¿no? Enróllate Bueno, ya Tarde Vamos Vale, tengo de full Oh, mierda Me ha caído a mí Pensaba que le iba a caer Al pie de mamá No sé por qué Me ha caído a mí Bueno, esta es la Más o menos fácil O sea que El problema es que A ver si no me quitan la ¡Buah! El ojo Se ha rayado el ojo, tú Lo único que como esta No invoca bicho Pues, hombre Mejoro un poco Que no puedo Hacerle mucho Con el tema de De los Pintillizo Hecho de mierda Vale, pacto Ahora para el final Lo cual está muy bien Me cago en mis muertos Que tenía que haber dejado Un trinque Vamos a dejar un trinque Aquí, ¿eh? Es que esto es La polla, tío Es que esto es La polla, tío Ya dejé uno ¿Dónde dejé uno? En sala de tesoro No dejé llegar ninguno Ni en sala de jefe También lo puedo dejar Ahí más al lado De la nota de papá Dejaste varios necrópolis Sí, pero tiene que ser Y es que este ítem Es brutal, ¿eh? Nah Nah Nah, 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 nah Vámonos No Es que se me ha quedado abierto Es que si me voy Nah, venga Vamos a ir abriendo puertas rojas Es que me puede salir Me puede salir todavía sala, tío ¿Me puede salir todavía sala, tío? ¿Qué le hacemos? ¿Me abrir alguna puerta roja random más? Que todavía no haya abierto Por aquí No sé yo No, obviamente no ha habido suerte No pasa nada No tiene por qué haber siempre suerte Me quedo con mi ítem y mi trinque Y nos vamos, tío Con la cabeza te hace fácil a la bestia Sí, pero creo que no voy mal Para hacérmela igual O sea que No me hace falta Y todavía puedo intentar romper el juego Muy mucho, ¿sabes? Sigue ensayéndome Bueno, es que, tío Es que, ¿qué hago? ¿Sabes? Me sale un montón de mierda Putada que se me haya quitado el mapa Pero bueno ¡Ja! Todo eso ¡Adiós! ¿Qué dices? Paya sala fea, ¿no? ¡Ay! Me han dado Por favor No atraiga ahí Hacia mi lo enemigo ¡Ja! Que no veas La velocidad de limpieza Que tiene esta mierda, tío Bastante bien Y ahora, claro, mira Eso peta también que da gusto Cojo todas mis cositas La tienda, de verdad No se me olvida que hay tienda Y sala del tesoro en este piso Y en la tienda Pues lo que no pille Supongo que donaré, ¿no? Todo y ya está El hábito de monja Estaría bastante bien Si me hubiese cogido la mierda De Megastan Lo cual no he hecho Eso está muy bien Igualmente Igualmente me lo voy a coger Porque puedo romper más El juego Voy a intentar sacar más salas Igual luego con eso Death, vayas a la fea pixel Así es, doña Así me llaman ¡Olé! Pues le he podido meter casi todo Monedas que se guardan Para el futuro, ¿sabes? Básicamente Que está bastante bien eso Joder, la que saco de los cofres Así que Me está costando Intentar pillar Sala ultra secreta Luego es más fácil Es verdad Es que tampoco estoy mirando mucho el mapa Pero bueno Al final estoy intentando En todo lo que puedo y ya está Que luego es verdad Es que es más fácil Pillarla cuando suba Porque son como muy chiquitas Las salas de repente Pues no sé ¿Crees que hagamos misus mal? Soy diminuto Telepils al carajo Soy lo más pequeño De la galaxia ahora mismo La máquina te deja meter Muchas más monedas que antes Sí, es verdad Pero eso creo que lo cambiaron En Afterward Plus Que no es nuevo de repentance Creo que ya en Afterward Plus Se podía Eh, nope A ver, ese era Ese era un D6 En todos los pedestales del piso, ¿no? Lo que pasa es que no me he dejado Ningún pedestal Así que Me he cogido todo Si me encuentro algo interesante Pues mira, ahí está el jefe ya Pero no ¡Oh! Ahí está la sala Vale, pues igual Sí que me viene bien, ¿no? El ¿Qué pasa si se rollea La nota de papá? No queremos saberlo ¡Uff! Voy a rollear eso Supongo, ¿no? Si se No creo que se pueda rollear La nota de papá También te lo digo Si se rollea La nota de papá Me parece que el moon Eh, nada Te deja atrapado en el juego No te puede pasar el juego Literalmente ¡Ja! Me gusta Y ahora falta La sala del tesoro Que en verdad tenía que haberme esperado Para rolear Porque no sabemos que habría Y podría haber roleado ahora Por algo tocho Pero como ya me conocéis Y sabéis que soy un puto Ansias de mierda Yo me cojo esto Mister Mega Pues bastante bien Bigger bombs Ni me voy a coger esas dos bombas Que me da igual Vámonos para arriba Ni un solo ítem malo No, está todo bien La verdad Está good Mira, un bicho especial ya Del tirón Oh, ¿qué hace, cabrón? Pero, what? ¿Cuánta vida tiene, mamón? Vale, se ve que me va faltando Un poquito de... ¡Ah! ¿Qué dices? Ok Vale Está buscando, de hecho La vida roja Rain Shab Está bien, supongo Pasa que el corazón eterno Este, pues Lo voy a perder Fácil Más o menos, la verdad Pero bueno Vamos a explorar Todo lo que podamos Porque es que ahora mismo Es súper fácil Encontrar la salud tal secreta Y hay que intentar aprovecharlo Porque es que Son súper probables Los ítems del ángel La salud tal secreta Pueden salir otras cosas Pero de momento Mi experiencia Lo más probable que me he encontrado Son ítems del ángel Va a ver No, aquí no va a estar Porque si no ya la habría encontrado Sí que puede estar No, aquí tampoco Puede estar aquí Para arriba no Aquí no hay ninguna Ya un poco hay ninguna Aquí para abajo hay una Y puede que enlace Es que a la derecha No hay ninguna Como para que enlace Tiene que ser Lo del medio quizá Es que para mí ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser esto No, tío Pues nada No sé calcular bien Vengo de ver Vídeo Forgotten Buah, buenísimo Estoy jugando con Caín Ok, pines El vídeo Forgotten De ayer Buenísimo ¿Fue el directo ayer? Sí, no Fue el directo ayer Buena sala Silver dollar Nah Hostia Acabo de dar cuenta Tengo seis de suerte Cuidado ¿Sala? ¿En serio? De gratis Pues un estimata Pues bastante de gratis Ya preferiría no coger más vida Sinceramente Más vida roja Porque yo creo que voy bien Con lo que voy Y el Gimpie al final Pues me va dando un poquito de todo Entonces tengo un buen equilibrio Relax ¿Cómo tengo otra vez Tantas monedas, tío? Que no lo entiendo La verdad Uf ¿Dónde puede estar La sala, tío? Quizá aquí No Que no es fácil de encontrar O a lo mejor En la subida no hay Y estoy yo loco Pero bueno El Ice Baby Mola que te cagas Ahí me encanta Porque hay dos salas de tesoro Porque esto era Una Era un piso XL O sea, la vuelta Pues también es un piso XL Yo me lo hago todo Ahí me da igual The Wall Está muy bien Para el siguiente piso Todo lo que sea en carta Me viene además muy bien Mira, The Stars Está guay también Pero bueno No sabe Vamos a limpiar Un poquito más Para ver si puedo enganchar Una sala más De esta Oh yes Pues me estoy poniendo ¿Eh? ¿Cómo me estoy puto poniendo? Vamos a intentar Probar suerte aquí No, no ha colado Pero bueno En algún momento Pues digo yo Colará, ¿no? Esto podía dar Esto daba De hecho, si esto podía dar Pretty Fly Eva Corrupta La próxima silencia Me gastan con Eva Píldora de caballo Hostia, es verdad La píldora de caballo Tengo muchas ganas De bloquear la mía Que te den por culo Máquina Máquina titán monstruo Vámonos ya Para el siguiente piso Tampoco hace falta A mí maxearlo todo ¿Sabes? Joggy Stars Metido de World Me da igual todo Las cartas que me he guardado Son básicamente Las que me den daño Y eso O sea que son Son las que me van a servir Adiós Amigo ¡Ah! Escudo protegiendo ahí Es que soy muy chiquito Y eso ayuda un montón A resistir daño Uf, no me diría Metido tan rápido En esta sala Adiós Tengo todas las mierdas Buenas para que me den Buena recompensa A los cofres Es una cafrada Esta mierda Tío Tengo que aprender Mejor a identificar La sala ultra secreta De verdad Porque se me está Dando irregular O a lo mejor Que estoy teniendo Mala suerte O no lo sé O sea La teoría me la sé Pero como que No me está saliendo mucho No sé Es raro ¿Cómo es de los corruptos? Eh Rerolea automáticamente Los ítems de categoría Inferior a A Dos creo Por lo cual Los ítems de categoría Cero y uno No te pueden salir Y luego aparte También está guay Guay Yo creo que con el escudo No me pueden dar por delante Nunca Bastante Bastante absurdo De hecho Health up Luego aparte No tienes el holy mantel Lo cual es una putada Pero no te pueden salir Tampoco ítems de vida Entonces al final El de los corruptos Lo que hace es que Te pones súper fuerte Paso De coger más moneda Vamos para arriba Allá anda Te pueden dar por detrás Me pueden golpear Por detrás Sí Pero Es difícil Sinceramente La mayoría de enemigos Cleanse your soul También supongo que Intentaría hacer chiste Ahí No te pueden dar por detrás Pero bueno Vamos a hacer como que No lo he escuchado O sea ¿Te crees que Te crees que tienes Tu mucha vida o qué? Pues sí que la tienes Sí Pray with us Isaac Bueno Es que me siguen Soltando un millón de cosas Llevo full vida Desde el principio Del ram Próximamente Me la juego Casi Bueno al final Son más recompensas Que me llevo Pocas baterías Estoy viendo que salen Cada vez salen Menos baterías ¿No? O no sé si Es que Antes salían muchísimas más De cofres Sacos y tal También es verdad Es que Estoy pensando Cuando tienes la cabeza De saco Que eso está bastante roto El ermitaño Ok No me sirve nada De hecho El ermitaño Así que no sé La voy a tirar Para moverme Ah no hay tienda No hay tienda Cuando está subiendo No si había Estoy yo loco ahora No eso es solo En el mundo espejo Es verdad En el mundo espejo Hay tienda Cuando está subiendo No Vamos a hacer Una limpieza De esta sala Y ya está Uf ¿Cómo va a ser La pelea Contra la bestia Cuando tenga 300 millones de familiares Es que va a ser Un abuso Me la juego No hay Yo creo que no hay Salas ultra secretas Cuando está subiendo Sinceramente Lo pienso Si las ailes Estoy buscando Súper mal Tenemos que recordar La llave que tiene Que estar cargada Si si Me acuerdo Me acuerdo No rayes Ya cuando llegue Al sótano 1 La dejo de usar Y tal Este solo es una putada Pero bueno Si saco un millón De portales Pues al final Como que no hace nada Tampoco ¿Sabes? Es que el cabrón Tiene muchísima vida Oh Me ha dado Guarro Con lo bien Otro no Tío Que no me dé otra vez Que no quiero que me quite La de esta Puede por favor Pararse Te paras Te paras ahí Amigo Amigo párate Gracias ¡Ja! ¡Pum! Todo eso A ver si me curo un poquito ¡Uf! Que sale más fácil Mira todos los compañeros Si que tiene que haber límite Yo creo que es límite de 5 ¿No? Límite de 5 Si El límite de 5 Vale Curado Al conseguir 3 signos El zodíaco Se bloquea el observatorio Y los observatorios son planetas Ya tío Pero no me ha pasado todavía Tengo que hacerme un grid mode Probablemente La cosa es que tengo el grid mode Después bloquea con todo Los básicos Volveré a jugar el grid mode Imagino Imagino que volvería con el grid mode Cuando me tenga que bloquear Los personajes corruptos O sea Las marcas de los corruptos Dame algo ¿No? Suéltate algo así Rico Que me pueda Así comida No Espero que no me dé comida Sinceramente Bueno Bueno La brújula No me sirve de mucho Pero ahí está Estamos en sótano 2 O sea Todavía subimos a sótano 1 Y ya acabamos Gridier con alter de los Uff A ver Puedes acabar muy roto Pero claro El problema al final Es la armadura El puto gridier De los cojones Ah no Eso ya lo he dicho Bueno se va A ver You are insane Es el piso anterior Es que no sé Porque me gusta mucho Como lo dice Tremendísimo actor O sea Tremendísima actuación Que hacen Los señores aquí Te imaginas que pudiese Acumular familiares infinitos Tío Con la mierda esta Buah No estaría guapo Pero bueno Al final Mientras me puedo Quedar aquí quieto Pegando El escudo Me viene muy bien Es que el escudo Es muy bueno Los portales A ver 200 millones de portales Que esa es otra tío Los portales Con toda suerte Que tengo Que tengo 7 de suerte Uy me han dado Ahora voy y me curro Si no me sale nada aquí Me tiene cogiendo las monedas Es que soy tan chico Que me cuesta Coger las monedas Y paso Y las ignoro tío Grid con B-Side Se vienen las Cartas inversas Hostia Las cartas inversas Pero con B-Side De qué O sea es que con Keeper No me he hecho nada De B-Side todavía ¿Cuánto cuesta el juego? El juego completo Con todos los DLC Está alrededor de 40 y algo euros Pero es que vale Cada céntimo Que es lo que cuesta Pero absolutamente Cada céntimo Yo recomiendo por supuesto Que te lo compres entero Ya que puede En PC En consolas Aún no está este DLC Saldrá dentro de unos meses Tienen que pulir Un par de cosillas Para consolas Y tal Aún Pero es que de verdad Que te recomiendo Absurdamente cada euro Si no has jugado nunca Lo vas a gozar Es que vas a perder Tu puta vida entera Templanza otra vez No me ha salido Ninguna carta buena Que puedo usar Contra el jefe No es el fin del mundo No pasa nada Pero hombre Estaría bien Como hubiese salido alguna Vale pues vamos A por el jefazo Esa que droga pura Literalmente Traducción en dólares Pues no sé 60 dólares Puede costar Todo el juego completo Es que no lo sé Con DLC y tal Menos incluso Vamos a ver si hay aquí Una carta interesante Muerte Bueno no es muy interesante Pero da igual Hola Caín Dios tiene el ojo reventado Caín The hoarder Y cantripet Vale Nuevo desafío La peluca de mamá Estás de coña Que me acaban de dar La puta peluca de mamá Lo que pasa es que las arañas Tampoco son Muy útiles Pero bueno En fin Se vino Se vino Dogmita Voy a tirar muerta Nada más empezar A pelear Están ofertas hoy el juego De puta madre Pues ya sabéis Compren Vale ya he aprendido Cómo funciona El puto brimstone este Me ha dado igual Tampoco he aprendido Tan bien cómo funciona Buah Es que el oculus rift Es que el oculus rift Está mega roto Tío Haz tu brimstone de mierda Que ya me lo conozco Asqueroso Qué puta mierda De verdad Como lo odio Buah Ahora empieza lo bueno Soy chiquito Es muy difícil Es muy difícil Darme Uy Me han dado No pasa nada Tengo el Guilty O sea que bien Ahora es cuando dice The angry Of god is coming Flipo Vale ya Se gana Yo creo que sí No va en votación Pero fíjate la cinemática La bestia Se aprecia en su camisa lunar La ropa de mamá Sí Además justo le iba a decir El otro día dije que no Que parecía Lleva un traje Y hoy justo he visto Una imagen bien De la bestia Y es Es la ropa de mamá Efectivamente Es la ropa de mamá Hostia Que las lágrimas estas Caen luego A ver Las que van para arriba Con lo que sube baja ¿No? Dicen Tampoco es que me pueda dar mucho Sinceramente Lo que pasa es que Estoy haciendo un puto lío De lágrimas aquí Ya le doy Le doy en vertical también Sí, sí Saca a mosca Saca a mosca Eh... ¿Doble Abel? ¿He sacado un doble Abel? Estoy yo loco ¡Buf! Menos mal que puedo parar Las lágrimas que vienen por delante Porque si no Vaya puta locura Madre mía Los bebés que he sacado ¿Hay un Abel? No, no hay ninguna Abel Son un... No, no hay Abel Pero bueno Da igual Bastante puta locura El daño que le estoy haciendo No se puede ni mover Bueno, daño de hecho No tengo Tanto, tanto, tanto Pero bueno Igualmente da igual Se me va a dar Es que me conviene Que me saque mosca Si al final Que me saque mosca Es darme más Mierdas para pegarle yo Ahí viene guerra Ah, mierda Se vino Me hace gracia Porque apenas se puede mover Ah, me ha dado ahí Me he movido un poco tonto ahí ¿Eh? Me mueve que no me mate No debería, no debería Pero veremos ahí Si no la cago yo más ¡Pfff! ¡Hostia! Buah, menos mal que Gimpy Menos mal que Gimpy, ¿eh? Pero ojo Ojo, la estoy liando mucho Me parece Buah Me la he cargado Pero me ha dado un huevo He soltado un montón De vida roja por aquí Y no la he podido coger Quería que la podía coger Tío, no la he podido coger Pues nada Me acabo de quitar toda la vida Como un subnormal De los cojones Lo mismo, muero por tonto Quería que la podía coger Pero no he podido De hecho Es que me he movido Por toda la lava Que me estaba viendo Vale, yo soy chiquito Vale, yo soy chiquito Tengo que concentrarme La bestia la tengo bien dominada El problema son las fases previas Dogma me cuesta más que la bestia, de hecho Buah, y si, hacerle caso a los dos Al chat y veníos los de Youtube aquí Y suscribíos con Twitch Prime Ya, de que estáis, ¿no? De regalo Voy a saltar sin que siga presente este outro Ya, que sea, me lo he visto bastante Y vamos a probar A Cain Alternativo Correcto Tiene la bolsa de crafteo Es que este item lo había visto Este item lo había visto, pero no sabía que hacía Vale, este es el item entonces que sirve para fabricar Otro item, ¿verdad? En cuestión de las cosas que tenga Es que lo había visto que existía Pero no sabía cuándo se conseguía Vale Uf, uf Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Tengo ya la wiki puesta al lado ¿Tú qué crees que es más barato para jugar juegos? Un PC o una Play Depende de lo que quieras Depende mucho de lo que quieras A mí me gusta mucho jugar en consola Porque es muy cómodo, ¿vale? Pero tengo el PC porque hago muchas más labores Yo tengo PC en consola, ¿vale? Y normalmente juego en PC ahora mismo Porque Para estar Cuando estoy hablando con gente jugando de Discord y tal Me viene bien Para juegos de historia A mí me encanta la Play 4 Porque los juegos que más me gustan de historia Son de Play 4 God of War, Bloodborne Last of Us, etcétera Prefiero una Playstation en mi salón De tirarme en el sofá Darle a un botón Y estar jugando inmediatamente ¿Vale? Si tienes que elegir Si tienes sí o sí que elegir Una de las dos opciones Yo siempre recomiendo PC Porque tienes más versatilidad ¿Vale? La mayoría de juegos están en PC Hay juegos exclusivos que están en consola Sí, lo que te tira son esos exclusivos Vea por la consola del tirón Las Switch tienen unos exclusivos de la hostia Las Play tienen unos exclusivos de la hostia Pero si lo que no te tira son los exclusivos Y te gusta jugar sentado tranquilamente No te gusta estar moviéndote Ni tener la flexibilidad De estar en tu salón No sé qué Te gusta estar jugando tranquilamente En tu sitio En tu habitación Lo que sea que tengas Un PC El tirón ¿Vale? Si lo vas a tener en tu habitación Un PC Si es para la tele Y lo que sea Pues obviamente una consola Y la Switch también está muy bien La Switch a mí me gusta muchísimo Pero bueno Siempre confío Excepto cuando no Vaya guarro sois A ver La bolsa de crafteo ¿Qué puedes craftear? Todo Pueden literalmente craftear todo Y si quiero craftear una Godhead ¿Qué tengo que hacer? Es que estoy nervioso amigos Godhead Necesito Necesito Tres bombas O sea ¿Cuánta quality tienes que sumar? ¿No? Quizás sea la Tres bombas Tres corazones azules Y dos eternos Bueno Está difícil Vale Bueno Yo voy fabricando ítems Es que sinceramente Saberme toda esta mecánica Sudo Así que voy a ir un poco Fabricando Ahora mismo no me voy a aprender La mecánica de memoria Vale Está claro Imagino que entonces No salen ítems ¿No? Porque no tienes el tiempo activado Sí Si tengo el tiempo activado Si escribes Mira Si escribes tiempo Sale el tiempo de streaming ¿Has visto? Pero entonces Este personaje No puede coger pickups Ni tener pickups Es que no Esa es la parte que no entiendo Si puede tener vida Supongo ¿No? Y coger vida y eso Porque si no Adiós ¿De qué forma Acumulan los pickups? Es que es lo que no entiendo Si están en la habitación O cómo Se salen Pero al coger Se transforman en pickups Los ítems ¿Cómo? Se descomponen en pickups Y yo luego puedo Uy Hacer lo que yo vea conveniente Con esos pickups Es lo que no sé Eh amiga Te puedes Odio Es que de verdad Es que odio mucho a esta araña O sea Yo me cojo esta píldora Speed down Está bien ¿No? Shot speed down Eh Vaya puta mierda Vamos a reiniciar Hasta que me salga una habitación Del tesoro Que quiero ver O una Algo donde haya ítems O sea yo cojo Vale Entonces el corazón negro No me da nada Pero el ítem Al cogerlo Se descompone En pickups ¿No? Hostia es que está Está duro Esto es Es otro juego Bastante guay También os lo digo Vale Entonces sea lo que sea esto Yo me lo cojo igual Está feo Lo de la bomba troll Vale Vale pero Entonces yo hago así No En vez de coger algunos picas Puede formar Toma 8 con la tecla Que usa carta Y crear un objeto Pero tiene que haber 8 en la habitación No lo he entendido Dales click Ah Hostia es como atacarles Amigos míos Vale Hostia Está complejo esto Entonces yo puedo hacer Por ejemplo Vale Que necesito Es que no sé Lo que pasa Con según que cosas Entonces voy a morir Un par de veces Antes de comprenderlo Pero subiré todo esto A youtube probablemente Por el tema De ir descubriéndolo Que la gente vea Como paso Quiero que me salga El tesoro directamente Porque quiero probar A fabricar un ítem O esto Me vale Pero que sea un ítem Lo que haya ¿Sabes? Bueno voy a morir ya Si hago así ¿Qué pasa? Entonces yo puedo ahora Bueno es que voy a morir Si salgo Así que da igual Necesito sí o sí 8 ítems ¿No? Hostia Yo quiero el pulmón de monstruo No me lo puedo coger No hay forma De yo cogerme el ítem Tío Uff Eso está feo A ver Es verdad Que al final Pillas un montón de pickups Y puedes romper el juego Súper fácil Hostia Pero esto Para estas cosas Está de puta madre Por ejemplo ¿No? Y ahora yo hago así Ah y me dice lo que me da Ah y se van eliminando Y si lo mantengo pulsado Me lo dan Ok Uy He cogido la moneda Sin querer Hostia tú Vale entonces Entra a la tienda Como que no renta mucho En el Palazón negro y sagrado Te da un objeto Del demonio de ángel Ya veo Por ejemplo No sé Yo voy a probar Distintas cosas A ver que me da Igual no me voy a pasar un run Porque tengo que probar Muchas combinaciones Pero es que me toca Aprender una lista Otra vez de todos los ítems Con las combinaciones Me muero ¿Sabes? Pero ya pillaré la estrategia Es un personaje muy chulo Te imaginas un ítem El handicap Mierda Estoy mirando el chat A la vez que juego Porque soy imbécil El handicap de todos los demás Ítems Pues Estaría muy tocho Un ítem que hiciese eso No hay un ítem que haga eso En verdad ahora que lo pienso No, no ¿Puedo por favor darle a las cosas? Es que claro Si con este caín Empiezas a pillar Mierdas tochas De romper el juego O sea, con este caí La puedes liar muy parda Y romper el juego Muy fácil Imagino que los ítems De sala de ángel Darán Cosas concretas De sala de ángel Y todo eso ¿No? Obviamente Esto no lo puedo hacer ¿Vale? Estaría bastante feo Pues a este personaje Se le tiene que notar Un montón Jugar en difícil Contra jugar En normal Porque Es que Lo de los picas Se nota Y ahora que no Y supongo que puedo dejar La carta en el suelo Que me genera esto En plan rollo Carta de reglas Y ahora puedo Soltarla Y cogerla ¿No? Y con esto me fabrico El magic scab La roca triste Te limita los debuffs Si eso cuenta Y un objeto Te quita los handicaps Si tuvieras Voy sería genial Ya Entonces Yo me dejo Este pulsado Y crafteo El magic scab Que me da suerte Y tal ¿No? Y si no Lo hubiese querido Craftear Simplemente Como que pido Otros pickups Y ya está ¿No? Uf Uf Es que es compleja La mierda esta Pero me ha gustado Un montón El concepto Sinceramente Para los min maxxers La polla Lo único es eso Que puedes jugar Super greedy Con esto también Si quieres Y eso para mi Es un problema Porque soy El trozo Mierda Más greedy Que hay sobre La faz de la tierra ¿Sabes? Entonces digo No quiero esto No quiero esto ¿Sabes? Una píldora Ah Esto también ¿Esto hace daño? Ah Pues parece que hace daño Es muy difícil Que te de objeto de daño Hombre Supongo que Tendré que saberme Cuáles son las combinaciones Para que me de objeto de daño Y eso ¿Sabes? Que no es tan fácil Como decir Pues quiero objeto de daño Hombre Cruzas por aquí ¿No? Pero bueno ¿Eres mulista tú o qué? Entonces hago Quiero bailar encima de la mesa ¡No! Mierda Ah pues no No hace daño Simplemente la mueve Igual me mata esta Pero es que estoy aquí Probando cositas No, 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 no Madre mía Aunque tengas todos los espacios Pica llenos Puedes agarrar otro Y se reemplaza un pick-up ¿Cuál elijo que se reemplace? Si quiero reemplazar uno concreto No puedo ¿Verdad? Bueno, espera Ahora os leo bien Que voy a morir Y no me apetece morirme Contra... Ah, me ha muerto Aunque tengas todos los espacios pica llenos Puedes agarrar otro Y se reemplaza un pick-up Haciendo que se crea un ítem diferente Se reemplaza el último Lo puedes elegir Vale Pues vamos a probar A hacer cosas ¿Puedo? No, no puedo coger las bombas troll Rollo... Vamos a ver Por ejemplo Algo... Más o menos sencillo El pulmón de monstruo Pulmón de monstruo Es un penique Se... Seis llaves Y una bomba Vale El pulmón de monstruo Son cosas sencillas Fáciles de obtener De primeras Claro, la Godhead es que es muy tocha El Brimstone, por ejemplo Lucky Penny Y como soy yo un Lucky Penny, tío Necesitas un Lucky Penny Para el Brimstone Uf, es difícil esa Es que hay incorruptos, sí Es muy difícil que hay incorruptos al principio Sí, me tengo que estudiar la puta wiki otra vez Vaya cosa más exagerada Pero pongamos que quiero el pulmón de monstruo Y por ejemplo Cupido O Sagitario, por ejemplo No es fácil, Sagitario, ¿no? Y si quiero Cupido, digamos O sea, la cosa es no coger pickups Hasta que te pases el piso Y entonces planear Planear que te hacen, ¿no? Craftea partes de wiki Es que las partes de wiki, tío La pata de wiki Son muchos corazones Vale, la cola de wiki es sencilla más o menos La cabeza de wiki No son cosas fáciles Pero bueno, me voy a hacer el piso Voy a resetear Voy a resetear hasta que me salga el tesoro al lado Me voy a hacer el piso Sin coger Bueno, a ver si aquí hay algo Porque de todas formas aquí no iba a querer entrar De vuelta Había cosas muy buenas Pero da igual Quiero pasar el tesoro más que nada Para saber ya que hay cosillas ahí al principio Bueno, vean la que está costando, ¿no? Gracias Por ejemplo, ¿no? Y esto me da Una llave dorada Moneda Bomba No la voy a coger No la voy a coger La vamos a dejar ahí La llave dorada quizá vuelva luego por ella, ¿no? Vale, más pickups De puta madre Otra llave dorada, tú Vale Entonces limpiamos el primer piso entero Así tal cual Y ahora planificamos que nos hacemos Es que hay que jugar con papel y boli a este personaje Podemos jugar con papel y boli, ojo Un momento no te he puesto el chat Y no te estoy leyendo, disculpad Es muy buena llave dorada, sí Pero ahora mismo Vale, más moneditas por aquí está bien Porque además las puedes coger a través de... De... Tal O a esta guachi Por favor, no me matéis Que tengo muy buenos pickups por ahí, ¿eh? Algo de vida Igual me cojo Ahí hay una roca marcada Uf, que salamafea Mierda Pensaba que no me daban, ¿eh? Ahora voy a tener que ir a por vida Es que no sé si me he dejado Sí, me he dejado vida atrás Menos mal Me he dejado un corazón de vida atrás Y aquí hay una bomba Que voy a coger Porque vamos a reventar la roca marcada Y si hay vida azul Me viene de puta madre Vale, son más bombas Las vamos a dejar ahí Vamos a coger la vida Roja Que no quiero morir contra el jefe ¿Cómo va que hay en alt? Tienes una bolsa Para craftear ítems Y coges pickups del suelo Con esa bolsa Y crafteas los ítems, tú Es una locura Sinceramente me parece Una putísima locura Ahora vamos a intentar Que no me mate el puto desgraciado este Que es un coñazo Pero vamos a estar un rato aquí Es de hacerte runs de 3 horas Que hay en alternativo, ¿eh? Es cuando te apetece tener el cerebro enorme Que no digo que esté mal Está muy guay el concepto Pero va a ser un personaje Con el que voy a intentar jugar Siempre para ganar del tirón Y lo mínimo posible Porque es estar 3 horas, ¿eh? Pero me gusta Me gusta mucho De hecho Puede que sea el concepto Que más me gusta De todos los personajes nuevos, ¿eh? Lo único que eso Que, bueno Que yo ya trabajo Teniendo que apuntar cosas continuamente Y teniendo que estar súper pendiente De lo que hago La verdad es que Tener que hacerlo también Mientras juego Vaya locura Entonces Ahora el ítem Que yo le coja ¿Vale? Para los que no lo hayáis visto al principio Ni lo estuviese viendo Cuando me suelte el ítem Ese ítem se va a transformar en pickups Y los pickups Pues básicamente los tengo que coger Y tal Y ahora pues vamos a planificar Que es lo que tenemos En el piso Que son las cosas Que podemos hacer, imagino Vale Un corazón Y eso se va a transformar En Todo eso Vale, me ha dado un montón de cosas Hay monedas suficientes Llaves Bombas hay varias también Bombas hay cuatro por lo menos Llaves hay cuatro por lo menos El pulmón de monstruo lo puedo conseguir Por ejemplo, ¿vale? Pongamos aquí un pulmón de monstruo La pata de Guppy no la podría conseguir La cola de Guppy no la podría conseguir La bola de pelo Tampoco Por nuestro corazón Negro Vale, no puedo conseguir nada de Guppy Eso es lo primero Para todo Creo O sí No, necesito corazón negro o podrido En cualquier caso Necesito corazón negro o podrido Y no tengo ninguno de esos dos ¿Vale? Entonces Digamos que quiero coger el pulmón de monstruo Que me parece un buen ítem O Leche de soja Manic Murron está muy bien Si quiero hacer leche de soja y libra puedo Leche de soja Puedo hacerla Y libra puedo hacerla Libra es muy compleja Puedo hacer leche de soja Intentar conseguir una libra Vamos a intentar hacer un combo de eso Porque leche de soja Con tres monedas Un corazón Tres llaves Y una píldora La puedo hacer Y aquí hay tres monedas Un corazón Tres llaves Y una píldora Ahí había llaves Aquí está la píldora Porque llave dorada No sé si cuenta Aquí hay más llaves Y aquí hay llave dorada Pero necesito Necesito tres llaves Aquí hay una Es que la dorada Creo que no me vale ¿Cuántas había en la del jefe? Dos, vale Vamos a hacer leche de soja Por ejemplo Tiene que ser en el orden correcto Porque entonces la he cagado No sé si tiene que ser en el orden correcto Va, si tiene que ser en el orden correcto Pues la he cagado No pasa nada Se asume y se sigue Necesito otra llave Un corazón azul Una píldora Perdón, un corazón rojo Otra llave Me falta el corazón rojo Quizá tiene que ser en el orden Y la he cagado Pero bueno Si tiene que ser en el orden Y la he cagado Lo aprendemos también Porque, joder Vale, no No tiene que ser en el orden Entonces ahora mismo Tengo leche de soja Bien ¿Ya salió el vídeo para YouTube? Sí, ya salió el vídeo para YouTube Los que tal YouTube De hecho acaba Ah, no, no, no Sale y media Sale y media, creo O a las seis en punto No me acuerdo Nerfearon libre Y soy milk Bueno Soy milk está bien, ¿vale? Sí, ahora ¿Qué me queda por aquí? Por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver lo que me puedo hacer con esto Una bomba Un corazón azul No hay nada Bomba, corazón azul Dos bombas más Monedas hay de sobra O sea, tengo varias Vale, con Por ejemplo, con llave dorada ¿Vale? Es que con llave dorada No sé si hay algo El problema es que es difícil Verlo aquí, tío Es una burrada La de cosas que hay Parece que con llave dorada No hay Que cuenta como llave normal No, porque bomba dorada Por ejemplo No hay tampoco Pero hay llave cargada, tío Y si hay llave cargada No hay llave dorada Me parece muy raro Ufff Me estoy rayando ¿De una forma? Es verdad Ahora hay un límite Para libre 6.000 Pero puedes conseguir Almond Milk Que es como otro 6.000 Y con eso se puede mejor Bueno, no sabía Lo de Almond Milk ¿Y la leche de almendra La podría haber hecho? Pues la leche de almendra No la podría haber Hecho, no Me faltaba un corazón Me faltaba vida Para haberla hecho O una carta Que no había Uff Brimstone Brimstone no puedo Brimstone no puedo hacerlo Puedo intentar hacer El El Magic Mushroom, ¿no? No, tampoco Necesito más corazones azules O varios knickers Ah, mira La Golden Key Sí que hay cosas Con Golden Key El Magic Mushroom Se hace con Golden Key Hacemos algo random En plan rollo Pillamos cosas ¿Cuántos pickups hay? Pillamos cosas random ¿Sabes? Y vamos a ver Es que podemos hacer Con todas estas Golden Key Cosas Vamos a pillar cosas random Vamos a hacer algo random Como tengo dos Golden Keys Algo tocho tiene que salir Tío De dos Golden Keys Dos Golden Keys Y el corazón azul Me lo voy a quedar para mí quizás No, de hecho no Puedo cogerla desde aquí Ya que me he hecho el daño La cojo, ¿sabes? Pues me voy a coger el corazón azul Porque si no muero, ¿no? No me apetece morir Yo que sé Un montón de bombas Y Golden Key El cinturón Vaya puta mierda, loco Vamos a coger un montón de monedas Es que el problema es que No puedo buscar ingredientes Tal cual O sea, no puedo buscar Hacer algo por ingredientes Sin más Es lo que me va a hacer Que me cueste más Está bastante difícil esto Uf Claro Lo suyo es Te aprendes las recetas buenas De build concreta Que te quieras hacer Y entonces las llevas para adelante Pero es que si no Esto es un sin dios Lo que pasa es que Si no tienes un ítem desbloqueado Y lo crafteas Ni puta idea Ni puta idea Muy difícil, muy difícil O sea, es muy difícil ¿Eh? Rollo Vamos a probarlo Ahora mismo Porque está guay A ver, leche en soja está bien Sabes, no es mal ítem Igualmente Quiero coger esa llave Solo para ver que me dan Con las monedas y la llave O igual Lo que sea La caja de arañas Pues no está ni mal No llego, tío Ah, pues sí Puedes hacerlo en diagonal Mira, yo voy a coger pickups Con un puto desgraciado Y voy a hacer ítems Avansalba Y a ver que me sale Sabes, lo de mirar los ítems Está de puta madre Bueno, igualmente vamos a esperar Yo que sé Si me salen corazones azul y negro Eso sí que no los voy a coger Porque los uso para craftear ítem de demonio Y eso que obviamente le apoya Y los eternos también son bastante buenos Yo voy soltando arañas Ah, tengo llave Sí, tengo llave Uf, estamos regular, eh No quisiera yo decir Que vamos a morir Pero puede que muramos Me he cogido una moneda No sé por qué Me he cogido una moneda Vamos a morir No os preocupéis Vamos a morir Ya me estudiaré Me tengo que estudiar a este personaje No voy a... Si crea un ítem Que no has desbloqueado Te han salvado un brefo Vaya puta mierda No nos preocupéis Sin�사를 Uno Que no hay No hay Paquete No hay Un No hay No hay Un Que no hay Que no hay Un No hay Que no hay Y No hay